Carmen, bella y preciosa, se mece como un palmar Con esta gaita sabrosa, yo te quiero regalar Tu linda risa graciosa, como arena, sol y mar Te doy mi gaita sabrosa, muy alegre, tropical Más salsa que pescado Carmen, bella y preciosa Se mece como un palmar Con esta gaita sabrosa, yo te quiero regalar Tu linda risa graciosa, como arena, sol y mar Te doy mi gaita sabrosa, muy alegre, tropical Inicia así Rafa te vive Ay, Dios Qué travieso Con esta gaita sabrosa, como arena, sol y mar Con esta gaita sabrosa, muy alegre, tropical Gracias.